El viernes 17 de octubre Gamati Calzado quiere de alguna manera agasajar a todas las mamás con una obra de teatro. Una obra de teatro que es muy reidera según lo que nos dicen y aparte cuenta con dos horas, así que es para todas las mujeres, en realidad es el Día de la Madre pero nosotras queremos que sea para todas las mujeres. ¿Esto va a ser en qué espacio físico de acá de San Carlos? En la Sociedad Italiana de San Carlos. ¿Se va a cobrar alguna entrada? No, es entrada libre y gratuita, tampoco es necesario que vengan a hacer la compra. Es solo venir y retirarlo, el bonito, para de alguna manera saber qué cantidad de sillas colocar. Pero toda aquella mujer que quiera venir y reírse en un rato, la va a pasar muy bien. Bueno, sabemos que es una comedia, ¿qué más sabemos de esta obra que va a traer este local comercial de San Carlos? Bueno, es un grupo de San Jerónimo Norte, es un grupo que ya tiene varios años de trayectoria y a nosotros, a Gamati, nos viene acompañando desde hace 7, 8, un poco más de años. Siempre en Fran lo hacemos al agasajo para todas las mamás desde hace este tiempo. Y la verdad que, bueno, la experiencia que tenemos allá es que las mamás y las mujeres que nos acompañan disfrutan muchísimo, se ríen muchísimo y cada año nos vuelven a pedir, nos vuelven a preguntar si nuevamente vamos a hacer, a traer, porque no actuamos nosotras, a traer la obra de teatro. Bueno, ahora le toca el turno a San Carlos, entonces. Sí, por supuesto, así que con mucha ansiedad estamos esperando que también las mamás de acá de San Carlos y las mujeres nos acompañen en esta noche para poder disfrutar de una noche diferente. Bien. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Hay que casar a la nona. Bien. Sí, seguramente se van a reír muchísimo, ¿no? Seguramente. Nosotras la verdad que nunca la vemos anteriormente. La verdad que nos sorprenden igual que a las demás espectadoras, pero nunca fallan. Es muy divertido. Seguro. Bueno, Sonia, qué buena propuesta esta entonces de poder homenajear a las mamás de San Carlos y aparte hablamos un poco de esta cuestión de cómo les van el negocio, sabemos que hace muy poquito tiempo que están funcionando, pero de alguna manera, bueno, nos sirve también para ver, bueno, cómo se impuso este comercio en San Carlos. Mirá, estamos muy contentas. La verdad que veníamos con todas las expectativas, pero hasta ahora ya estamos contentos y colma las expectativas que traíamos. Así que agradecemos a la gente de San Carlos que nos han recibido y estamos muy contentos. Bueno, hablamos ahora sí de un poco de lo que es tendencia en relación a calzado y gamatí. También ha impuesto una moda. Bueno, ¿qué se viene en esta temporada? Bueno, en esta temporada, lo que es Primera Verano, que estamos transitando, lo que se viene mucho es panchas, varios motivos, diferentes modelos, y lo que estamos viendo que está entrando mucho es lo que es franciscanas, tanto bajas como con taco alto, después distintos tipos de sandalias para señoras, panchas para hombres también, que la verdad que son unos modelitos muy lindos, y para chicos también. Se viene mucho lo que es panchitas de chicos, guillerminas para nenas y muchas sandalitas. La verdad que es una moda muy linda y diferentes colores. Y una moda muy cómoda también. Muy cómoda, la verdad que sí, que los modelitos que están entrando son muy cómodos, lindos para que los vengan a ver, que la gente venga a alocar a ver todas las modas que están entrando toda la semana. Cuando hablamos de colores, bueno, ¿se relaciona un poco con la temporada anterior? ¿O han cambiado también los estampes, las flores también aparecen en las panchas? Y están apareciendo mucho lo que es el tema de lo que es flores, después muchos colores, tanto el dorado, fucsia, con muchos brillos, después los que se mantuvieron son los colores suelas, el negro, que es tradicional de todas las estaciones del año, y después lo que viene mucho es la gama de los marrones y el blanco. Se está implementando de nuevo el blanco en todos los calzados que están entrando de nuevo acá en la temporada de lo que es primavera. Lo que es en relación al taco, ¿se sigue manteniendo esta tendencia de plataforma que se mantuvo en el invierno o no cambia? No, no, la verdad que se está manteniendo de nuevo lo que es el taco, lo que se llama, se está conociendo como lo que es la suela de tractor, sería, y sí, la verdad que se está manteniendo lo que es el taco, y bueno, y después lo que es la chatita y el medio taco, la verdad que se está manteniendo bastante. Bueno, en cuanto a tendencia, sabemos que se viene el mes de octubre y de noviembre y que hay muchos eventos en nuestra localidad, para esto también hay calzado en especial. Sí, hemos recibido sandalias en plata, oro, el negro combinado con oro, el plata combinado con oro, taco separado, taco entero. ¿En la altura estamos con esos tacos altos también? Sí, la verdad que son muy altos, así que a las chicas que les guste la elegancia, sí, la verdad que son muy hermosas las sandalias que entraron para esta temporada. Cuando hablamos, por ejemplo, del brillo que vienen y que tienen que tener para estos eventos, bueno, la tendencia también tiene que ver con esto. Sí, viene mucho el glitter en plata, hemos recibido también unos zapatos en glitters muy coloridos. Hablamos de un poco también de lo que es la moda y la tendencia, pero sobre todo esta nota la focalizamos en esta cuestión de poder brindarle a la mujer, San Carlina, o otro aspecto que tiene que ver con lo cultural, que es esta obra que se va a llevar a cabo. Y bueno, vamos a completar un poquito, vamos a mencionar otra vez el día en que se realiza. Bueno, el día en que se va a realizar es el viernes 17 de octubre, es a las 21 horas, es en la sociedad italiana. Así que bueno, es simplemente esperar a todas las mujeres, no solamente es por el Día de la Madre, sino que es para la mujer en general. Y lo único que estamos recomendando es que trate de ser sin chicos, porque como los de las obras de teatro no usan micrófonos, es el sonido natural, es solamente por la cuestión del ruido. Y bueno, simplemente esperarlos a que vengan a retirar sus entradas, porque como decía recién Sonia, la entrada es simplemente gratuita. Lo único que se está haciendo con la entrada es tratar de ver la ubicación y la cantidad de sillas que va a haber. Así que bueno, simplemente es esperarlos. Bueno, además entonces de esperar a la clienta para darle su entrada, de paso que vea la tendencia de zapatos que hay para esta temporada. Las esperamos acá en el local, en Tomás Lubari y Sarmiento. Les vamos a repartir a todas las entradas, no hace falta que compren, es una obligación de compras, así que pasen en cualquier momento, serán bien recibidas y bueno, les mostraremos las tendencias, todo lo que va llegando todas las semanas, así que las esperamos.